Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, Vicario Parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es Viernes Santo, Día de la Pasión del Señor. Y el Evangelio está tomado de San Juan capítulo 18 versículos 1 al 19 y 42. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús sabiendo que todo lo que iba a suceder se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron a Jesús el Nazareno. Cristo, mis hermanos y hermanas, murió verdaderamente. Y eso es lo que conmemoramos hoy. Pienso que hay pocos pasajes en el Evangelio que muestren de una forma tan viva el coraje de Jesús. Su valor para enfrentar las situaciones en la vida. Como el momento de su arresto en el monte de los olivos. Era el tiempo de la Pascua, lo que significa que la luna estaba totalmente llena y seguramente la noche parecía el día. Sin embargo, es muy interesante observar los detalles que el evangelista San Juan hace notar en su evangelio. Nos dice que entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Si tomamos en cuenta lo de la luna llena, es claro que las antorchas no eran para ver el camino, sino que las llevaban porque creían que Jesús se escondería, que saldría huyendo y que tendrían que buscarle entre los matorrales. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Jesús los enfrenta y prácticamente se entrega cuando les pregunta a quién buscan. Le contestaron a Jesús el nazareno y les contestó Jesús, yo soy. El evangelista San Juan relata un hecho quizás desapercibido muchas veces, pero impresionante. Nos dice que al decirles yo soy, aquel batallón de hombres enfurecidos con antorchas y palos guiados por Judas, retrocedieron y cayeron a tierra. Seguro esas palabras yo soy pronunciadas por la boca de Jesús salieron como un rayo que cayó sobre ellos, los tiró al suelo. El que creían que iba a estar acobardado y que tenían que buscar entre los matorrales estaba frente a este ejército que lo buscaba para arrestarlo. Jesús pudo haber fácilmente escapado, estaban en el suelo, confundidos, pero parecía que Jesús quería apurar el momento de la cruz. Jesús los esperó de pie. ¡Qué gran momento! ¿Cómo tuvo que haber sido este momento de este encuentro entre Jesús solo, indefenso, frente a este batallón de hombres armados? Con semejante muestra de su poder, de su divinidad. Lo lógico hubiera sido de que estos hombres hubieran creído y que lo hubieran adorado en ese mismo momento, pero no fue así. Perseveraron en su ceguera. Y esperó Jesús que aquel ejército se pusiera de pie y le volvió a preguntar a quién buscan. Esta creo, mis hermanos y hermanas, que es la primera gran enseñanza de Jesús al contemplar la pasión. Jesús nos enseña a no corrernos de la cruz, a no huir en el momento de la prueba. Esta enseñanza de Jesús la podemos aplicar a tantos momentos en nuestra vida. ¿Cuántos matrimonios destrozados porque no pueden aguantar un poco el peso de las dificultades del matrimonio? ¿Cuántos hombres que destruyen su vida en el alcohol, en las drogas, en la pornografía porque quieren huir de su realidad? ¿Cuántos jóvenes destruyendo sus vidas porque no nos hemos enseñado el coraje de Cristo en la cruz? Cristo, mis hermanos y hermanas, nos da una gran lección. ¿Aceptó la cruz? ¿La apuró? ¿Huir significa, en muchos casos, renegar? ¿Renegar de lo que estamos viviendo en momentos de dificultad? ¿Renegar de lo que estamos viviendo pero muchas veces no lo hacemos? ¿Por qué hoy no guardamos silencio de nuestras quejas y las ofrecemos al Señor por nuestra redención y por la del mundo entero que tanto necesita mi oración y ofrecimiento en este momento en estos momentos de dolor en estos momentos de dolor que estamos atravesando? ¿Para ofrecer? Y así, en el día a día completar en nosotros lo que le falta a la pasión de nuestro Señor Jesucristo Otro aspecto que no podemos pasar desapercibido es la presencia de su madre en el día de su pasión Cuesta entenderlo La actitud de la Virgen solo se puede entender desde la lógica del amor De lo contrario no se puede entender A ella le tocó ver cómo lo golpeaban ver cómo le clavaban ver cómo le escupían cómo se burlaban de él Sin duda solo una madre puede entender semejante dolor Pero ella estaba ahí al pie de la cruz Sin duda que con su mirada de amor sostenía a Jesús que sufría grandemente clavado triturado por amor a nosotros Por eso como lo dijo San Juan Pablo II en muchísimas ocasiones la Virgen es corredentora colaboradora Todas las madres prefieren sufrir ellas antes que sus hijos La Virgen sin embargo estaba allí y no podía consolar a su hijo Le veía llorar y no podía enjugar sus ojos Le veía desnudo y no lo podía cubrir Incluso en el último suspiro de Cristo en la cruz ya no pudo sostener su cabeza Jesús estaba solo Murió solo y ella contemplándolo Quedó su corazón de madre atravesado por la espada como se lo anunció el anciano Simeón Si ensangrentado y lacerado estaba el cuerpo de Jesús ¿Cómo creemos que estaba el corazón de su madre? Ahí estaba la madre venciendo demostrando su fe su humildad y fortaleza pero sobre todo una obediencia una obediencia sin lugar a dudas parecida a la de Jesucristo porque de ella también se puede decir que fue obediente hasta la muerte como eran las miradas de la Virgen Jesús al verla ahí pálida de dolor no me cabe duda de que Jesús lloró al ver a su madre allí al pie de la cruz deshecha de dolor y sus lágrimas se mezclaron con la sangre que corría por su rostro pero en esa mirada seguro le compartió todo lo que conquistaba por la humanidad que era la destrucción del pecado y la vida eterna en ese momento de agonía no se olvidó que su madre quedaba sola y se la dio a Juan pudo hacerlo a resucitar pero quiso hacerlo allí al pie de la cruz para que fuese público ella fue dada a Juan y por lo tanto a toda la humanidad como madre ese fue el regalo de Jesús mientras moría el último regalo de Jesús mientras moría darnos a una madre que nos sostiene que quizás aunque estemos clavados en nuestros pecados o estemos como estemos ella nos sostiene que don el de Jesús que nos dio al darnos a su madre como madre nuestra preguntémonos ¿cómo es mi relación con la Virgen Santísima? hay que pedirle que interceda por nosotros estamos sufriendo con miedo no sabemos cómo orar no entendemos lo que está pasando en el mundo no sabemos por qué esta Semana Santa tan distinta tan sola ahí tenemos a la Virgen ella tampoco lo entendió pero confiaba pidámosle a ella que interceda ella que estaba al pie de la cruz aún en medio del dolor que también a nosotros aún en medio del dolor de la dificultad del miedo a la zozobra que podemos estar viviendo nos ayude a estar de pie confiando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo